Se supone que la diferencia fue 0.5, 0.56. Bueno, y que Calderón gana en 16 estados y yo gano en 16 estados. Esto para los jóvenes. Nada más que en los 16 estados donde yo gano hay algunos millones de habitantes más que los 16 estados donde supuestamente ganó Calderón. ¿No les parece eso extraño? O sea, donde había más fervor cívico es donde gana Calderón. Pero, de todas maneras, ¿quién nos apoya? El pueblo. Cuando el desafuero, lo mismo, ya lo mencioné. Entonces, yo le tengo mucha confianza. Ahora que ganamos en el 18, clase media que también dicen que la clase media es conservadora y que no quiere la transformación. No, son sectores. Por eso no es clase media, sino clases medias. Así, de manera esquemática, hay clase media baja. Hay clase media media y hay clase media alta. Incluso en los tres, independientemente del ingreso, hay personas conservadoras, pero también hay gente progresista. Hasta arriba, hasta la élite. Entonces, hay que dejar todo esto a que el pueblo decida tener confianza. En la gente. Y esa es una ventaja que se tiene, pues. Porque si uno cree en el pueblo, si respeta al pueblo, pues lleva uno ventaja. El que no respeta al pueblo, el que no quiere al pueblo, no tiene posibilidades. Solo engañando, y ya es muy difícil engañar al pueblo. Decía Lincoln, al pueblo se le engaña una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Y eso lo decía a mediados del siglo XIX. Imaginan ahora. Por eso, pues todos, ¿no?, que participen, nada más cuidar que la elección sea limpia, sea libre, que eso también es una ventaja. Porque antes, México era un país de fraudes electorales. Tenía esa muy mala fama. ¿Por qué? Falsificaban actas, rellenaban urnas, aplicaban la compra del voto, traficaban con la pobreza de la gente, tenían, todavía, ¿no?, pero ya es más difícil, a las autoridades, a su favor, desde Porfirio Díaz, Porfirio Díaz, se aplicó hasta hace poco, la máxima de que el que cuenta los votos gana la elección.